¿Qué tal efectivamente? Continúa la larga espera aquí en El Salvador, porque el Tribunal Supremo Electoral todavía no emite ni siquiera resultados preliminares de las elecciones para alcaldes y diputados celebradas este domingo 1 de marzo. Los secretarios generales de los partidos políticos se reunieron con los magistrados del órgano colegiado y estas son sus opiniones. En relación a resguardar nuestro sistema democrático y este proceso electoral, que el día martes, tal y como había sido programado por el Tribunal Supremo Electoral y consignado en el instructivo de escrutinio final, el día martes a las 2 y media de la tarde estaremos instalando las 59 mesas de escrutinio final. La parte tecnológica del sistema que se ha caído, que no se puede recuperar, que está causando problemas. Así que queremos estudiar, queremos analizar, escuchar al presidente. Y irnos con esta incertidumbre, amanecer con esta incertidumbre, no deja más que preocuparnos a uno, pero yo creo que la preocupación ha sido de todos los partidos, ya que prácticamente todos están aquí. Obviamente cada partido político tendrá acceso, como nosotros en Arela lo tenemos, acceso a la información interna de los partidos, más la información que se está recabando de ahí. Como ya se ha dicho, el retraso de estos resultados electorales se dio porque no fueron compatibles los servidores de cuatro compañías que fueron contratadas para la transmisión de datos de estos comicios para alcaldes, 262 alcaldes que se estaban eligiendo en el país, 84 diputados de la Asamblea Legislativa y 20 del Parlamento Centroamericano. Seguimos a la espera de los resultados. Por el momento vuelvo hasta el estudio. Adelante.